Bueno, vamos al teléfono, 9 con 8 minutos, está en línea de comunicación Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de TEDIC, para hablar un poco sobre cómo están viendo las denuncias de fraude y sobre todo entender la probabilidad de que estas denuncias tengan algún tipo de legitimidad. Hola Edu, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás Fede? Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los que están escuchando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Edu, ¿cómo están viendo? Leí ayer un comunicado de ustedes de TEDIC, por si la gente no sabe, una organización que lucha por los, que milita por los derechos humanos en internet, y que estaban, ustedes hace tiempo ya vienen alertando digamos sobre lo que implicaría el uso de estas máquinas electrónicas de votación en materia de eventuales problemas en el procesamiento de los votos. ¿Cómo están viendo ahora esta situación Eduardo y sobre todo qué lectura tienen sobre las denuncias que se están realizando? Yo creo que es una lectura de múltiples niveles. Realmente, por un lado, efectivamente sí. Nosotros hace bastante tiempo venimos alertando sobre una serie de quizá más que falencias de las máquinas. Podríamos hablar de falencias en la implementación del sistema, por un lado. Eso tiene que ver en la manera en la cual el sistema se despliega a nivel nacional en cada una de las elecciones, en donde se ven una serie de irregularidades como el voto asistido en el cuarto oscuro, algo que no se veía a esta escala previa a las máquinas de votación electrónica, pero que finalmente ahora bajo la excusa, digamos, de que hay unas máquinas con la cual personas pueden tener ciertos miedos de interactuar, habilita que dejen entrar acompañadas a las personas. Hasta cuestiones más de fondo que tienen que ver con la transparencia del sistema. Entonces, ahí nosotros tenemos un reclamo histórico desde que se contrató a la empresa y que tiene que ver que en las auditorías, las auditorías que el cronograma electoral establece, solamente se dejan apoderados técnicos de los partidos políticos ingresar, en vez de dejar a sociedad civil, a academia técnica especializada, a comunidad técnica independiente, a que también ingrese a auditar las máquinas de votación de manera libre e independiente, que es el otro factor a analizar también. Así como están las reglas de juego hoy en esas auditorías que están calendarizadas en el cronograma electoral, realmente no es una auditoría como se entiende tradicionalmente en la cual se puede jugar con el código y se pueden generar una serie de testeos, sino es realmente una presentación del TSJD y los técnicos de la empresa sobre cómo, en teoría, opta el sistema. Yo decía ayer... Entonces sí, lastimosamente solamente para cerrar, es un primer reclamo que de alguna manera sí, ¿verdad? O sea, falta más transparencia en el sistema y finalmente esa falta de transparencia alimenta este tipo de teorías que sospechosamente vienen a aparecer pos-elecciones en todo caso, ¿verdad? Sí. Yo ayer decía, Edu, que si bien obviamente es absolutamente atendible las denuncias y que de hecho forma parte del ejercicio democrático de estas denuncias cuando van surgiendo dudas en relación a la implementación de estos sistemas informáticos de votación, también hay que atender muchas veces cómo se dan estos cuestionamientos para que de alguna manera no sea una especulación propia también, porque sabemos que esto forma parte, digamos, de un esquema de proceder de grupos radicalizados que en otros países ha procedido de la misma manera, ¿verdad? Entonces, mi duda es en estos casos cómo hacer para distinguir de que esto nos forme parte de una agenda interesada para contaminar el proceso y para que de alguna manera no se puedan comprometer los resultados que se han obtenido considerando, obviamente también las denuncias y los hechos irregulares, ¿verdad? Irregulares. Y para nosotros tiene que ver un poco, un poco el planteo que nosotros hacemos es, para diferenciarnos, digo, es el momento. El momento y la coyuntura política en la cual se plantean demandas de cambio son importantes, más todavía en procesos tan críticos como el aceptar una elección o el aceptar el resultado de una elección. Entonces, nosotros creemos que en el marco de la institucionalidad y en el marco de lo que se ofrece para revisar un sistema de votación y decidir si finalmente la votación electrónica es realmente lo que el Paraguay necesita o realmente no están las condiciones dadas porque hay demasiadas irregularidades alrededor del sistema de votación que hacen que implementar tecnología no necesariamente sea lo mejor. Pero eso no se hace en una post-elección cuando ya todos aceptaron de alguna manera las reglas de juego y existe todo un proceso posterior que hay que seguir, ¿verdad? O sea, se hace en un proceso, en un cronograma en el cual hay momentos de crítica o en el cual se pueden abrir mesas de debate a nivel nacional para que todos los actores puedan sumarse a discutir y acercar sus preocupaciones, pero un poco eso. O sea, nosotros creemos, sí, efectivamente, reconocemos como te di, como habrás visto en el comunicado, de que muchos de los argumentos que se están diciendo actualmente son parecidos a algunas de las preocupaciones que nosotros teníamos, pero creemos de que el momento y la coyuntura y el sentido o el objetivo por detrás de este tipo de reclamos post-elecciones es quizá lo que no nos parece sea la mejor manera de proceder actualmente, ¿verdad? En el marco, ¿verdad?, de que estamos todos apostando a la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, nada, realmente no tengo la respuesta. Claro, te iba a preguntar, básicamente para tratar de entender la, digamos, la postura de la organización de la que formas parte en relación a... A mí me resultó un poco llamativo cómo ustedes estaban alertando, ustedes que trabajan en el tema tecnología, que trabajan en el Internet, en la soberanía de los derechos humanos en Internet, pero también desde esa óptica, estaban alertando sobre eso que dijiste recién que me parece muy importante traer a colación, ¿verdad?, que el uso de tecnología no siempre asegura la transparencia de los comicios. ¿Cómo se entiende que una organización que milita justamente por la democratización de la tecnología esté alertando sobre los efectos nocivos que podría traer la tecnología en comicios como estos? Nosotros de TEDIC, hay una confusión realmente. Nosotros de TEDIC, obviamente, creemos que la tecnología puede ser un factor de cambio muy importante y positivo, ¿verdad? Y en el marco de las elecciones también. Ahora, el tipo de ejercicio que hay que hacer desde una implementación de política pública es, obviamente, en qué momento es interesante implementar tecnología y en qué momento no es interesante implementar tecnología. Y lo que nosotros siempre dijimos fue que en la emisión del voto nunca hubo realmente problemas. La gente entraba al cuarto oscuro, marcaba el papel donde tenía que marcar, y se terminaba el asunto y se pasaba a un siguiente paso. Eran justamente en momentos previos y en momentos posteriores a esa emisión del voto privado entre una persona, el lápiz y el papel, que ocurrían los problemas. Y ahí veíamos problemas históricos que nos decimos nosotros, dicen los especialistas electorales. De verdad, la manera en la cual se conforman las mesas, la manera en la cual se realiza el escrutinio posteriormente, esos son problemas que existen actualmente. Quizá allí, por ejemplo, un live o una cámara en vivo mostrando el escrutinio público y fiscalizado, mientras se van contando las papeletas, es algo interesante implementar de manera más institucional, no tanto algo tan casero que las personas, dependiendo de quién tiene un teléfono, puede generar un live o no, o generar algún tipo de mecanismo de contacto automatizado, controlado por personas también, pero que sea post la emisión del voto. Entonces, lo que nosotros decimos es que, y nos lo deseamos nosotros, lo desean todos los expertos internacionales que también en su momento habían cuestionado a esta empresa Magic Software Argentina y que lograron de que Magic Software Argentina no consiguiera la licitación para la votación en Buenos Aires, es de que no. O sea, en la emisión del voto es un momento muy crítico donde realmente nadie se puede asegurar realmente de que todas las condiciones estén dadas para que se garantice el secreto del voto y por sobre todas las cosas el escrutinio. ¿Cuál es el interés que podría llegar a tener esta empresa Magic Software en el hecho de intervenir el cómputo de los votos? ¿Vos crees que hay un interés, digamos, particular de la empresa al momento de querer también quedarse con esa instancia del proceso? No, yo no creo que podamos afirmar ese tipo de cosas. Realmente lo único que puedo pensar es que obviamente una empresa va a tener siempre un interés comercial importante en conseguir ese tipo de contratos. Y luego lo que hay alrededor ya depende al menos un poco de las particularidades institucionales y las interacciones que realizan con actores locales y que están conectadas a esa empresa con el contexto local, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es de que obviamente las empresas a nivel internacional quieren licitaciones con el Estado porque el Estado es el que paga más siempre, ¿verdad? Entonces, justamente por eso en otros países se hablaban. Por ejemplo, en Holanda fue muy interesante el debate porque se centró justamente en cómo la autoridad electoral en Holanda no podía generar elecciones sin tener el apoyo de una empresa del sector privado. O sea, no había una soberanía de su Tribunal Superior de Justicia Electoral de ofrecer y garantizar unas elecciones si es que no tenía el apoyo de la empresa. Y un poco estamos en esa hora. Así como están las condiciones y la ley que obliga a la implementación de votación electrónica, no, el TSJ no tiene la capacidad de generar unas elecciones o ofrecer unas elecciones sin depender justamente de una empresa, ¿verdad? Y quizás otra gente se puede argumentar, bueno, pero antes también dependía de las imprentas que finalmente consideran las licitaciones para imprimir las papeletas, pero obviamente la escala es distinta cuando estás hablando de depender de sistemas informáticos que no solamente hay que implementar el día a día y desplegar el día a día, hay que hacer mantenimiento de días previos, hay que hacer inversiones para dónde se van a guardar esas máquinas, ¿verdad? Bueno, ahí podemos hablar del incendio también, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Entonces, realmente hablando, nosotros siempre consideramos de que no era la... Así como estaban dadas las condiciones, no era lo mejor implementar máquinas de votación electrónica en la fase de emisión de votos. Ahora, entendemos, como digo, que el momento otro no era, es el momento de empezar a cuestionar esto, ya una vez que las elecciones se dieron por concluidas y es un poco lo que a nosotros creemos, nos diferencia un poco de este otro tipo de demanda, ¿verdad? Pero dentro de esa... porque ahora vamos a entrar nosotros en el análisis de lo que dejan estos comicios, Edu. Yo creo que ahí vamos a tener diferentes líneas de discusión en relación a la implementación del sistema de lista bloqueada, pero sobre todo el tema de la utilización de tecnología y cuáles van a ser las debilidades de este sistema, porque no se puede desconocer, obviamente, la enorme cantidad de denuncias de votos asistidos que hubo y cómo se puede hacer para cortar esta brecha del desconocimiento en el uso de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto, supongo que ustedes van a tener una activa participación en esta discusión porque van a ser los que van a bajar la línea técnica en qué cosas se tendrían que atender para los próximos comicios. Si tuviésemos que resumir en dos puntos trascendentales, ¿cuáles serían esos dos puntos a tener en cuenta? Un primer punto importante a tener en cuenta es la brecha digital que actualmente existe en Paraguay, que ni siquiera tiene que ver con las máquinas, pero que las máquinas se insertan en ese proceso. Entonces, nosotros siempre tenemos este análisis más amplio, no solamente de los técnicos, sino también de cómo los técnicos impactan la sociedad. Y acá no hay datos oficiales realmente de cómo comunidades rurales están interactuando con las máquinas de votación. Por ejemplo, cuáles son las dificultades allí. Solamente démoslo de voto asistido, ¿verdad? Entonces, puedes inferirle que hay dificultades y que eso habilita a que personas entren acompañadas. Entonces, eso es un tema muy importante que el TSJ tiene que terminar de generar. Nosotros hicimos una encuesta ahora en estas elecciones, declaramos una encuesta con 800 entradas en Asunción y Ciudad del Este que vamos a publicar ahora en junio. Estamos en proceso de digestión de datos y que básicamente va a hacer un análisis sobre cómo las personas interactuaron con las máquinas. Fue fácil, fue difícil, dónde se vieron los puntos problemáticos, etc. Y el otro punto que tiene que ver con lo crucial es cómo el TSJ puede garantizar desde su rol de garante de las elecciones mayor transferencia en el sistema. Y eso necesariamente implica abrir el proceso de auditoría realmente. O sea, abrir un proceso de auditoría de múltiples partes interesadas donde no solamente los apoderados técnicos tengan espacio, sino también otros actores y por sobre todas las cosas que se va a hacer al código fuente. ¿Está al tanto, Edu, de esta denuncia que están haciendo algunos diputados electos liberales que están diciendo que aparecieron más papeletas que votantes? Y fue más o menos algo que siempre están diciendo. Hay que ver ahora cómo se están juzgando las actas electorales. Hasta ahora había visto que Esperanza, al menos que fue un poco el hilo que estaba haciendo, había hecho que todavía no se habían encontrado ninguna irregularidad hasta ahora en las actas que habían sido juzgadas, al menos. Hasta ayer. Sí. Hoy esta mañana sí ya no pude ver, ¿verdad? No sé si esto salió esta mañana. Pero sí, o sea, mira, yo lo que creo es que es importante finalmente, o sea, una cosa es obviamente analizar objetivamente los argumentos y es una parte importante de lo que nos toca hacer ahora, ¿verdad?, para salvar ese proceso. Pero por sobre todas las cosas hay que hacer el análisis. Ahora todo tipo de argumentos van a salir y siempre van a estar rodeados sobre el manto de la tecnología y sobre la tecnología, sobre lo que la tecnología pudo hacer, la tecnología no pudo hacer. Entonces ahí finalmente nosotros en TEDIC siempre dijimos de que esa era y es la principal debilidad de un sistema de votación electrónica que habilita a ese tipo de argumentos. ¿Pero ustedes de TEDIC creen, digamos, en esto que dice el TSJD de que este sistema es inquebrantable? No. O sea, lastimosamente, eso sí no podemos apoyar. O sea, realmente no existe un sistema informático inquebrantable. Esto es algo que no es posible de afirmar, ¿verdad? Entonces, obviamente, el rol ahora que les toca al TSJD quizás demande que digan estas cosas, pero cuando tengamos una oportunidad fuera de un proceso tan polarizado como el que tenemos ahora, que yo creo que hay que facilitar urgentemente para definir realmente el rumbo del sistema de elecciones en los próximos años y con miras en las municipales, ese tipo de afirmaciones van a ser difíciles de defender. Edu, te agradezco mucho el tiempo y seguimos en contacto. Gracias. Excelente, gracias a ustedes. Gracias.